Hay muchas personas que son fieles a su perfume toda la vida. Nosotros os recomendamos que seáis un poco infieles y juguéis con el estado de ánimo y con las estaciones. Por eso ahora que es invierno os vamos a recomendar tres perfumes idóneos para esta estación del año. Empezamos con Toast Eau de Parfum. Es el más antiguo y más clásico dentro de la casa. Es un perfume elegante pero fresco gracias a las notas de Neroli. Es un perfume floral verde en el que predomina la rosa y la violeta. La rosa aporta ese toque de sensualidad y luego combinado con el musk que hace que permanezca la fragancia mucho más tiempo en la piel. El segundo del que vamos a hablar es Valentino Donna. Es un perfume muy femenino destinado para la mujer que es fuerte y frágil a la vez. Sutil, elegante, suave... Es todo ello gracias a la rosa que se combina con la bergamota y el iris. El patchouli y la vainilla dan ese toque de sensualidad tan carnal que convierten al perfume en una fragancia muy luminosa. La última fragancia de la que vamos a hablar hoy es I'm You Couture. Es una fragancia para una mujer femenina, divertida, valiente y atrevida. Está hecha sobre todo de frutas maduras como la frambuesa, el pomelo o la fruta de la pasión. Que combinada con la rosa de mayo y el guisante dulce crean una fragancia muy adictiva. Espero que hayas descubierto tres fragancias ideales para esta época del año. Te recomendamos que las pruebes, que las lleves y que disfrutes de esta estación del año. Y si tienes alguna duda nos vemos en la Beauty School de Telva.